¿Realmente sos hipertenso o simplemente te midieron o interpretaron o interpretaste mal tu presión? ¿Estás tomando medicamentos para la presión y te sentís cansado, mareado, con mucho sueño? ¿Te paras y se te nula la vista? Puede que esto te haya ocurrido. Los seis errores más frecuentes al tomarte la presión. Esta charla es muy importante porque te voy a sacar todas las dudas que existen sobre la toma de presión y la hipertensión. Soy el doctor Juan Ignacio Veller, médico cardiólogo, y hoy vamos a hablar de hipertensión. Error número uno. Tomarse en momentos inadecuados la presión. Para entender esto, entende lo siguiente. La hipertensión, la enfermedad de hipertensión que aumenta el riesgo de infartos, de ACV, de daño renal, de ruptura de aorta, etc. Es una condición donde sin ningún tipo de razón tu corazón y tus vasos sanguíneos aumentan la presión arterial. Para saber si vos sos hipertenso, entonces vos tenés que buscar que tu presión esté aumentada anormalmente. Escucha bien esta palabra anormalmente. Si tu presión aumenta en condiciones normales, eso está bien. ¿Qué estoy queriendo decir? Que en condiciones normales, cuando vos haces ejercicio, cuando vos tenés una discusión, cuando vos estás muy feliz por una noticia, cuando tuviste un día muy pesado, tu corazón y tus vasos sanguíneos van a aumentar tu presión. Y esto no quiere decir bajo ningún punto de vista que vos seas hipertenso. Esto quiere decir que tu corazón y tus vasos sanguíneos están distribuyendo mejor la sangre a tus órganos. Entonces el primer error es tomarte la presión en momentos inadecuados. Si vos, y lo podés probar, haces ejercicio, sale a caminar, baja una escalera y tomate la presión y vas a tener 140, 150 y no sos hipertenso por esta medida de ninguna manera. Hace el intento. Si tenés una noticia muy feliz o algo, tomate la presión. Vas a ver que tenés 140, 150 y no sos hipertenso por esta medida. ¿Por qué? Porque luego tu corazón, luego de pasado este momento, luego de descansar el ejercicio, cuando la discusión pasa el otro día, tu presión va a volver a ser normal 110, 120, 130 de alta, 80 y hasta 85 de la baja. Ahora, la hipertensión es una condición donde la presión está siempre arriba de 140, 90. Vos estás en un día tranquilo, en paz y la presión está alta y eso se mantiene 2, 3, 5, 10, 20 días mantenido en el tiempo. Es esto lo que te hace daño. Entonces mi primer consejo no te tomes la presión en momentos inadecuados. No te tomes cuando estás haciendo ejercicio, luego de tomar mate o café. No te tomes luego de una discusión. No te tomes la presión cuando estés muy feliz o cuando estés muy triste. No te tomes la presión en momentos inadecuados. Y esto tiene que ver con el error número 2. Tomarse mal la presión. Para tomarse la presión acabamos de decirlo. Vos necesitas estar en reposo. Esto quiere decir que cualquier cosa que altere el reposo va a alterar tu presión y no vamos a saber si sos hipertenso. Para tomarte bien la presión vos necesitas un manguito, preferiblemente electrónico si no sabes tomar la presión. La parte que se infla del manguito del brazo debe tapar el 90% de tu brazo. Debes colocarlo de modo que quede dos dedos por arriba del pliegue del codo y luego estar sentado con la espalda apoyada en la silla. Las piernas no deben estar cruzadas porque el solo hecho de cruzar las piernas hace que las arterias que van ahí se aplasten un poco y eso puede aumentar la presión. El brazo debe estar a la altura del corazón en una o un poquito más abajo apenas en un escritorio cómodo. No debes estar hablando y no debes haber tomado mate, café, etcétera o fumado 30 minutos antes de haberte tomado la presión. Luego tienes que tocar el botoncito para tomarte la presión. Doctor, ¿en cuál brazo? En cualquiera de los dos. Se sugiere que sea el brazo no hábil. Por ejemplo, yo escribo con la derecha en mi brazo hábil, me tomo en la izquierda y si no, me tomo en los dos brazos y anoto el que me da más altos. Habitualmente el brazo izquierdo da un poquito más alto porque está más cerca del corazón. Si tu presión en estas condiciones está por arriba de 140 de la máxima y 90 de la mínima y eso se mantiene 2, 3, 4, 5, 6 días de seguido, es probable que seas hipertenso. Si en cambio tu presión hoy es 150 y mañana es 120, pasado 120, al otro día es 110, al otro día es 130, entonces vos no sos hipertenso. Ese día que te tomaste y te dio 140 o 150 o te tomaste mal o estabas teniendo un mal día o tenías algún síntoma que podía aumentar tu presión. Recordá, un pico de presión no va a causarte daño. En cambio, la presión mantenida en el tiempo, hablo de meses y años, si va a causar cambios en tu corazón, cambios en tu riñón, cambios en tus arterias y cambios en tu cerebro. Error número 3, culpar a la presión por los síntomas. Esto es lo más difícil de entender. Me llegó un paciente a consultorio, en realidad me llega todo el tiempo. Doctor, yo estuve el fin de semana con mucho dolor de cabeza, me tomé la presión y tenía 150. Fui a la guardia y me dieron para bajar la presión. Honestamente, esto es un error, un error grave, porque yo les dije al principio cualquier condición de estrés es interpretada por tu cerebro y tus arterias como estrés y las hormonas mismas del estrés, la adrenalina, las moléculas que participan en el dolor y demás hacen que tu presión aumente. Entonces, si a vos te duele la cabeza, no es por culpa de la presión, aunque te tomes la presión y está aumentada. ¿Por qué? Porque si te duele la cabeza, ese dolor de cabeza es el que va a hacer que la presión aumente y no al revés. No es que la presión da dolor de cabeza. Doctor, ¿de dónde sacó esto? Yo siempre que tengo dolor de cabeza, tengo la presión alta. Eso es cierto, porque el dolor de cabeza genera hipertensión. Para llegar a esta conclusión, se han estudiado miles de pacientes con hipertensión y se han visto que la mayoría, la gran mayoría de los pacientes no tienen ningún síntoma. De hecho, si ustedes ponen en Google asesino silencioso enfermedad, les va a salir hipertensión arterial. El gran problema de la presión es que en el 99 por ciento de los casos no da ningún síntoma. Entonces vos no sabes que tenés la presión alta hasta que te la medís correctamente. En cambio, lo que hacen las personas es ir a la guardia, bajarse la presión cuando tienen un dolor de cabeza, ir a la guardia, bajarse la presión. Eso está mal para el dolor de cabeza. Tenés que tomar una medicación para el dolor de cabeza o descansar o dormir y demás. No es un buen momento cuando te duele la cabeza. Tomarte la presión. Lo mismo otra cosa. Si te duele el pecho, si te falta el aire, si se te duerme una parte del cuerpo, si te tomas la presión, la vas a tener alta porque estás teniendo o un infarto o un ACV si se te duerme el brazo o algo, pero es parte de la enfermedad. Es decir, el ACV aumentó la presión, el infarto aumentó la presión, etcétera. Hay algunos casos de ACV donde la presión está muy alta, se llama encefaliopatía hipertensiva. No viene al caso, pero la mayoría de las veces la presión no es la culpable y es solamente parte de la enfermedad. De hecho, los médicos, los enfermeros toman la presión para saber si tienen que bajarla para que no haga daño al corazón que ya se está infartando. Bien, pero no es tu caso. Entonces cuidado con culpar a la presión por síntomas que tienen que ver con cansancio, con el día a día, con estrés, con mal sueño. Error número 4. Esto es muy frecuente. Me llegan todos los días pacientes al consultorio que me dicen doctor, fui a la salita, fui al hospital, fui a tal lugar y me tomaron la presión. Tenía 150 y me empezaron a medicar con esto y me muestran la pastilla que están tomando. Pero ahora me siento mal, me siento cansado, tengo sueño. Cada vez que me paro se me nublan los ojos y me mareo. ¿Por qué pasa esto? Porque no sos hipertenso, porque una sola toma de presión alta no sirve para decir que seas hipertenso. Por más que te la haya tomado un médico, a menos que tu presión sea excesivamente alta 20, 22, 24. Sin embargo, si vos estabas pasando un momento de muchísimo estrés, la muerte de un familiar, una separación o algo de muchísimo estrés, es probable que aún así con esas cifras tensionales no seas hipertenso. Entonces cuidado con iniciar medicaciones para hipertensión sin el diagnóstico correcto. En el consultorio nosotros necesitamos medir hoy y dentro de una semana para confirmar que vos seas hipertenso. Pero lo mejor es mandarte a casa y que te midas cinco días como te conté antes o siete días y sacar un promedio, porque recordá que lo que te enferma es la presión alta mantenida mucho tiempo, no un pico de presión. Por eso no importa si un día tenés 150 o 160. Si la mayoría de los días tu presión es normal, tu corazón no va a sufrir, tu cerebro no va a sufrir y tu riñón no va a sufrir. Entonces cuidado con diagnosticar hipertensión con una sola toma de presión. Error número cinco. Pensar que existen presiones que son altas para mi cuerpo. A ver, cuando nosotros decimos que un paciente es hipertenso, nosotros decimos lo siguiente a partir de ciertas cifras 140 de alta y 90 de alta, estudiamos a miles de pacientes y vimos que esos pacientes se mueren más que los pacientes que tienen menos de esa presión. Entonces sabemos que las personas que tienen más de 140 90 mantenido en el tiempo se infartan más, tienen más ACV, tienen más daño renal, tienen más disecciones de aorta. En fin, es por eso que nosotros queremos que la presión esté por debajo de esos valores. Si vos te sentís mal cuando tenés presión de 130, 120, 110, eso seguramente que no tiene que ver con tu presión. Eso seguramente tiene que ver con que te dolía la cabeza y te tomaste y coincidió que tenía 130 o que tuviste un pésimo día. Entonces te sentís muy cansado y te tomas la presión y tuviste 130. Recordar, la presión se altera por todo, pero la mayoría de las veces es la condición, el dolor de cabeza, el cansancio, el mal día, la discusión con el jefe, la que aumenta la presión y no al revés. Por eso, si vos tenés una presión de 110, 120 hasta 130, no te preocupes. Si la mayoría de los días está así, vos no tenés aumento del riesgo de tener enfermedades del corazón. Número 6, también muy frecuente. Pensar que el único tratamiento que existe son las pastillas o una vida saludable. Nada de esto. Esto no existe. Ni son las pastillas, ni son la vida saludable. Son la fusión de ambas cosas. Te digo más. Existe consenso entre los cardiólogos que valores de presión leve, es decir, entre 140 y 159 la alta y entre 90 y 99 la baja mantenida en el tiempo. Estoy hablando de promedios. Se puede tratar con cambios del estilo de vida, bajar de peso, hacer ejercicio, procurar dormir mejor, disminución del estrés durante 3, 4 meses y ver si así se normalizó la presión. En muchos casos logramos normalizar la presión solo con cambios del estilo de vida. En cambio, las hipertensiones más bien moderadas a severas, especialmente las severas, casi siempre requieren medicación, pero también que bajes de peso, también que hagas ejercicio. Mientras más de esto hagas, menos pastillas vas a necesitar. Y recordá, la hipertensión mata aunque no sientas nada. Genera infarto, genera CV, genera daño renal. Por eso procura que tu presión esté bien mantenida el tiempo. No te desesperes. Hácelo con tiempo. Lleva tiempo tratar la presión. Por último, bonus track. Doctor, tengo la presión muy baja. ¿Qué hago? ¿Qué es presión baja? Es la pregunta. No existe una definición de hipotensión, es decir, presión baja, por lo menos desde el punto de vista de los valores. Por ejemplo, hay personas que tienen 90 a 50. Esto pasa especialmente con las mujeres que tienen estrógenos en sangre y que ese estrógeno dilata las arterias y baja la presión. Si esas mujeres no sienten nada, no sienten mareos, no se sienten cansadas, no tienen mucho sueño, no se paran al marearse, entonces no se hace nada. Y hay otras personas que con 100, 110 depresión están mareados, se sienten mal. Entonces la hipotensión se define más por los síntomas. No te preocupes si tenés 90 a 50 y no sentís nada. Preocupate si tenés 100 y estás mareado o 110 estás mareado, sobre todo si recién empezaron medicación antihipertensiva, porque a veces cuando iniciamos muy bruscamente la medicación, la presión baja más de la cuenta. Entonces hay que encontrar valores que sean los ideales. Yo te diría que los ideales son entre 120 y 130 de la alta, menor a 130, pero podés tolerar hasta 140. Y si sos un paciente adulto, podés tolerar hasta 150 paciente adulto mayor, porque en los adultos mayores nos preocupa mucho bajar mucho la presión, que se mareen, se caigan, se rompan la cadera. Entonces se tolera hasta 140, 150 en los adultos mayores, donde sus arterias son más duras. Entonces mucho cuidado con la hipotensión. La hipotensión depende de los síntomas y en general requiere un ajuste de la medicación. Si sos hipotenso 90 a 50, por ejemplo, toma mucha agua, evita las temperaturas extremas, evita los conglomerados. Cuando sentís que te vas a marear, apretá las manos o ponete en cuclillas, pero principalmente mantenete hidratado. El café también puede ayudarte a evitar la hipotensión. Espero que esta charla te haya sido muy útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.